¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Agárrate! ¡Vamos! 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 Ahora sí, ¿verdad? ¡A la verdad! Ya agarró ahora sí ¡Ja ja ja! No, está bien el wey Pero lo voy a dejar De frío dos pasadas y... Tranquilito ¡A la verdad! ¿Qué tal? ¡Has pasado de verdad! Hiciste la pinta completa dos veces Sí, ahora sí, completo dos veces Te logro Todavía anda medio fallando el wey ¿Te sientes? Sí, pero ya mejor Todavía anda medio fallando el wey 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 Todavía wir Todavía anda medio fallando el wey